Se viene el saque de manos. La tiene Dele Alli. Corta bien esa pelota. Wilfried Zajá con la bocha. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Sterling.